Teniente Mora, su talento para la ficción me sorprende, y sigue y sigue whisky deltas gigantes, whisky deltas que explotan, estoy especialmente atraído a este whisky delta, capaz de saltar a distancias de 90 metros o más, los muros de esta instalación son de 60 metros. Teniente Mora, si no lo supiera bien diría que su reporte fue hecho a la medida, para desertar de mis órdenes, apuesto a que si, tenemos nuestras órdenes teniente, Mora, le guste o no búsqueda y el rescate, ahora siéntese y espere. Conducí yo mismo hasta la granja señor, y eso fue lo que di, mayor Everly señor, con el debido respeto, esta base ya no es segura, la base hecho al norte está equipada para un ataque sostenido, nosotros señor no deberíamos de liberar a los portadores y... Abandonar a los sobrevivientes a nuestro cuidado, eso quiere decir. Teniente estoy consciente de su punto de vista sobre los portadores, se sorprendería de lo harto que estoy de escucharlo, déjeme ser claro esto toda vida es una cadena de comando, aún tengo un trabajo por hacer, y pretende que ese trabajo se haga, sus cuentos de terror de zombies rompiendo barricadas, y saltando malditos edificios no me ayudan. De ahora en adelante déjeme hacer mi trabajo y usted haga el suyo, ¿me entendió hijo? Si, señor. Bien, esta es la última vez que quiero escuchar este tema, retirense. Cadena de mando, no hemos escuchado al mando en nueve días, tiene que ser una broma, estamos por nuestra cuenta, retirarnos de esta base no es una derrota, perder hombres defendiéndolas y... ¿Qué deberíamos hacer, señor? Reúne a pena, broxia de ibis en mis cuartos a las 14 horas, tengo un deber hacia los hombres que confiaron sus vidas a mi cuidado, no voy a sacrificar a mi pelotón, no por Everly. ¿Tampoco por los porcaroides? ¿Escupe en el plato? ¿Está bromeando? ¿Me está dando problemas Doc? ¿Todo está bien Rivera, señorita por favor? Por última vez, no estoy infectada, caminamos toda Filadelfia y créame vimos a cada zombie durante el camino, fui mordida, rasguñada, ensangrentada, vomitada y estoy bien, estamos bien. ¿Somos inmunes doctor? ¿Solo queremos llegar a la zona segura, o qué? ¿Es suficiente? Tú, escupe en el plato. Vamos, en serio me vas a disparar si no es... ¿Escupe en el plato? Ya, América ya está a salvo, podemos ir a base hecho. Primero necesito revisar una de las heridas que mencionaron. ¿Jesucristo, para qué es todo esto? ¿Estamos muriendo o algo? Enseñale la herida. Si bueno no oficialmente mearte de ti y del doctor, escupe en el plato, gritándonos sin decirnos nada más, solamente quiere... Enseñale tu vida mierda. Oye, ¿qué diablos te pasa? ¿Así? ¿Quitale las manos de encima? Hum, hazte para atrás viejo, no vas a ser héroe aquí. Así es, no soy el héroe, solo la distracción. ¡Punch! ¿Está bien, ya fue suficiente? ¿Dónde estamos? ¿Por qué nos mantienen aquí? ¿Hablen? No, ah, bueno, no me respires encima. Por favor no me salgres encima, Jesús. No, por favor. No me toques. Yo no. ¿Pudiste haberlo matado? Solo lo golpeé. ¿Rivera está herido? Suelten sus armas. Nos. Estamos bien, estamos bien, sacúenlo de aquí, está bien, o que miren, ustedes son portadores ambos, no muestran ningún síntoma del virus, pero aún así están infectados, me temo que estuvieron esparciendo la enfermedad por toda Filadelfia. Dios mío. Así que de eso se trata, no nos rescataron, nos están juntando. Sí, y antes de que se pongan dignos les recuerdo que el ejército, tiene otras opciones, esta fue la más humanda. Pero tú eres un doctor, tiene que haber una. ¿Cura? Estamos tratando, este virus desafía todo lo que hemos visto antes, a veces se transmite por el aire, a veces no, muta diariamente, estamos tratando de curarla y ni siquiera podemos disminuirla, y de los portadores, todo lo que sabemos es que el gen portador viene por parte del padre, tú y tu papá que está aquí. Él, él no es mi papá. Filadelfia, dos días después de la primera infección. La dejé vivir contigo un semestre, güey, un semestre y está dejando la escuela. Oye, yo trabajo, ¿sabes? Algunos no podemos echarnos en la casa todo el día. ¿Casa, güey? ¿Tienes departamento? Oh, es verdad, Karolin, tú y Kevin viven en mi casa. ¿Cómo te atreves? Ah, sí, ahora me tocan los reclamos a mí. ¿Te parece gracioso, soy? ¿Sabes lo costosa que es la universidad? Tengo una beca, mamá. ¿Aún así, te mandamos a Aldrich para que aprendieras a hacer películas? Uh, no, que las vieras todo el día en el departamento de tu papá, zombies, vampiros, es pura basura, cariño. Tal vez es investigación, mamá. ¿Eso si crees todo lo que dicen los periódicos? Uh, ¿eso solo es una gripe? Bueno, la licenciatura en películas, fue una apuesta, ya lo sabíamos. Ahora ella puede unirse al ejército como su viejo. ¡Alto, güey! Estoy aquí, ¿saben? Deberías de verla en la práctica de tiro, sabe cómo defenderse en una pelea, además... Mi hija no va a ser disparada por coca y no menos solo por mantener el negocio familiar vivo. Sigo aquí, ¿eh? Solo necesitas aplicarte en ti misma. Güey, ¿hay un vagabundo loco en tu sala? Aléjate de él, Caroline, él tiene esa gripe. Oye, amigo, tienes que irte. Jesús. Güey, haz algo. Mamá, hazte para atrás. Vamos, mamá. Bueno, eso es todo. Última oportunidad, amigo. ¿Me escuchas? Voy a contar hasta tres, uno, dos. ¡Headshot! ¡Fatality! Soy llama al 911. Mami. Lin, todo va a estar bien, cariño. Soy llama al 911. Todo va a estar bien, nena. Todo está bien. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Solo aguanta un poco, cariño. Estoy aquí. Está ocupado. Sigue intentando. Aquí estoy, Lin. ¿Vas a estar bien? Papá. Ayúdame, ayúdame con la puta madre. Ayúdame. Mamá. Por favor, por favor, no hagas esto. No. Lin. Papá, ¿vas a entrar en shock? Aguanta, necesito detener la hemorragia. Iré por el botiquini. Hum. ¿Recuerdas esas películas de zombies que te di cuando eras niña, Zolei? Recuerdo cómo se enfureció tu madre al enterarse. ¿Recuerdas la parte en donde tienen que dispararle al tipo antes de que se convierta? Eh, sí, siempre los divertía esa parte. Te quiero, Zolei. Te quiero, Patá. El ejército no te ha matado por mí. ¿El ejército no me ha matado porque quieren una cura? Aún no la he encontrado, porque quizá no haya una, quizá nosotros seamos el único futuro que tienen, nosotros los portadores, yo, yo quiero que me ayuden a escapar, ya no es seguro estar aquí. Si, algunos de los soldados, nos mantendrán a salvo mientras piensen que puedo darles una cura, cuando se den cuenta de que no, nos van a poner contra el mur y nos van a ejecutar. Maldición, tal vez sea demasiado tarde, Mora, ahí viene Mora. ¿Te preocupa que los soldados vengan a matarnos? ¿Los infectados son atraídos por el ruido Doc? ¿Quién sea el tarado que está a cargo aquí está llamando a todos los zombies en un radio de cien millas, doctor necesitamos salir de aquí ahora, y vamos a necesitar armas. ¿Quería? ¿Tú? ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Quise sonar la alarma para la evacuación, Mayor lo liberó de su cargo, señor.